Coinciden gobernadores de izquierda que reunión con Enrique Peña fue fructífera. Ciudad de México, 24 de octubre. Los gobernadores en funciones y electos de la izquierda mexicana coincidieron en calificar de fructífera la reunión que sostuvieron este miércoles en la capital del país con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. A la salida del encuentro, que se extendió por aproximadamente tres horas en el Hotel JW Marriott, el mandatario electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, destacó que él y el político mexiquense acordaron trabajar conjuntamente para bien de la entidad y de los tabasqueños, y resaltó que Enrique Peña Nieto ratificó su interés de cumplir los compromisos asumidos en campaña. Durante el desarrollo del encuentro, cada uno de los gobernadores en funciones y electos de Baxaca, Gavino Cue, de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de Morelos, Graco Ramírez, el jefe de gobierno electo del DF, Miguel Ángel Mancera y Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo de Tabasco, tuvieron la oportunidad de hacer planteamientos concretos al presidente electo de México, quien instruyó a Luis Videgaray Caso, coordinador general de su equipo de transición, para que atienda al bloque de gobernadores de izquierda para tratar el tema presupuestal de 2013, así como a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Al final del encuentro y a nombre de los cinco mandatarios de la izquierda mexicana que en conjunto representan al 25% de la población nacional el gobernador de Morelos, Graco Ramírez convocó a fortalecer al sur del país e impulsar con el nuevo gobierno de la república un nuevo pacto federal. Enrique Peña Nieto estuvo acompañado también por Miguel Osorio Chong, integrante también de su equipo de transición.